Hola buenas tardes soy Francisca Serrano y en este momento estoy delante de la pantalla del ordenador y vamos a hacer el montaje de un gráfico de bolsa de un gráfico de bolsa porque me gustaría hablarles a ustedes sobre indicadores vamos a coger un nuevo gráfico un new chart que sería este de aquí me voy a ir por ejemplo pues al Nasdaq y vamos a montar tengo el default con lo cual ya me va a montar algunas cosas vamos a añadirle algún día a 50 días más para que me lo monte un poco más completito y en este momento lo que ha hecho ha sido montarme un gráfico con algunos indicadores estoy en el simulador vamos a pasar a lo que sería mi cuenta real y vamos a analizar que cualquier gráfico de bolsa me da igual si son acciones si son futuros si estamos hablando de forex o cualquier instrumento financiero las plataformas de trading les van a permitir a ustedes montar gráficos de bolsa les van a permitir el hacer el montaje y añadirle aquello que ustedes quieran en concreto en esta plataforma si yo me vengo aquí pone indicators que son los indicadores y indicadores de trading y bolsa pues sinceramente podemos utilizar muchísimos cuantos y qué indicadores se deben de utilizar pues sabemos que a la hora de analizar un gráfico el precio es el rey el precio es lo que yo tengo en este momento aquí marcado y que lo tengo representado en este caso pues en velas japonesas los indicadores de bolsa y trading lo que van a hacer es ayudarnos con el análisis técnico y nos van a dar una confirmación a aquellos que nosotros hayamos ya estudiado previamente en la formación que hayamos recibido pero cada trader tiene que decidir si incluirlos o no dentro de su gráfico dependiendo de la estrategia que vaya a utilizar probablemente para un trader o para un inversor en bolsa que no sea un experto pues el uso de indicadores puede ser bastante útil pero la elección de los mismos la elección de cuántos indicadores tener y cómo utilizarlos y cómo gestionar la relación que existe entre ellos pues es de vital importancia hay cientos disponibles en la plataforma si yo ahora me vengo aquí a indicators pues van a ver ustedes como el programa me permitiría descargarme cualquiera de los de esta lista es decir son muchísimos esto que significa que yo me tengo ahora que descargar todos estos indicadores que los tengo que utilizar todos o por contra solamente tengo que utilizar algunos de ellos bueno pues lo primero que tendríamos que ver es distinguir entre los propios indicadores tenemos los indicadores de tendencia trend follower y los osciladores los indicadores de seguimiento de tendencia son importantes para ayudar al operador a localizar y seguir la tendencia principal a qué me refiero con la tendencia principal pues si usted se viene aquí a echar un vistazo a lo que está ocurriendo en el nasdaq va a ver que si yo lo pongo en por ejemplo 15 minutos que es el periodo que lo estoy poniendo en este momento los precios no se están moviendo en una dirección clara aquí bajaron aquí subieron aquí bajaron y aquí parece que están empezando a subir por lo tanto no tenemos una dirección clara si en cambio yo ahora comprimo mucho más el gráfico pues usted me dirá pues parece ser que en este periodo de aquí los precios han estado subiendo así que para qué me van a servir los trend follower para distinguir en un determinado momento momento que por ejemplo aquí esta tendencia era una tendencia alcista y esto me puede permitir pues tomar posiciones que que son los estos indicadores de tendencia o trend follower cuáles serían pues si me vuelvo aquí de nuevo a indicator yo tendría que buscar indicadores tipo al ADX que es un índice promedio del movimiento direccional o por ejemplo las bandas del de bollinger por ejemplo al ADX sería este yo lo podría añadir perfectamente a mi a mi sistema o podría también añadir las bandas de bollinger y entonces la metería y son indicadores que me van a poder permitir el saber o discernir en qué dirección está el precio como ustedes ven pues de haber seguido las bandas de bollinger en este momento la tendencia es alcista y hubieran sido choques de bandas yo generalmente no utilizo ni ADX ni bandas de bollinger pero sí que tengo que decir que son indicadores de tendencia y que vienen muy utilizados por mucha gente vamos a eliminar de momento estos indicadores vamos a quitar el ADX vamos a quitarlo vamos a quitar las bandas de bollinger y vamos a dejar de nuevo el gráfico bastante más limpio y vamos a hablar ahora de qué son los osciladores los osciladores ayudan a los traders e inversores a identificar situaciones extremas de mercado donde los precios están en un nivel de sobrecompra o de sobreventa en este caso por ejemplo pues yo aquí tengo el RSI que es este indicador que tengo aquí abajo y que lo que me está indicando es si los precios están sobre comprados cuando están aquí o sobrevendidos cuando están en esta zona por lo tanto proporcionan información sobre la cantidad de movimiento o pérdida de fuerza así como los movimientos de precios que a veces son difíciles de detectar por otros medios los osciladores funcionan muy bien en un movimiento lateral por ejemplo ahora mismo en realidad en el Nasdaq lo que tengo es una zona que no acaba de estar muy clara ligeramente en tendencia bajista si lo miro de en 60 minutos parece que tenemos una ligera tendencia bajista que se está pronunciando ligeramente más en esta zona de aquí pero sobre todo y ante todo lo que estamos es en un movimiento lateralizado por lo tanto proporcionan indicaciones menos precisas cuando hay una tendencia es decir aquí por ejemplo el RSI no habría sido tan fiable pero sin embargo en las zonas lateralizadas pues me puede permitir el detectar que en este momento los precios no están ni subiendo ni bajando además del RSI o indicador de fuerza relativa yo podría también utilizar otro tipo de indicadores como por ejemplo es el estocástico o el commodity channel index que se llama CCI todos estos serían osciladores y también los tengo aquí es decir yo me puedo venir pues a buscar un estocástico o por ejemplo un CCI que lo tengo aquí y ya lo ven ustedes vamos a meterlo para ver cómo queda en el gráfico y tendríamos aquí otro indicador que lo que hace es intentar determinar cuáles son las zonas en este momento de carácter lateralizada como digo es una amplia gama disponible y suele ocurrir que los traders e inversores bursátiles pues que no están formados como digo que no atienden a cursos de bolsa no saben utilizarlos correctamente y a menudo me cubren el gráfico entero de indicadores cuando un indicador y un oscilador lo que hacen a veces es contradecirse es decir me mandan señales contradictorias por eso es tan importante ver a qué familia pertenecen unos si son seguidores de tendencia o a qué familia pertenecen otros es decir si son osciladores y lo que pretenden es dejarnos una rama de intentar ver si en este momento lo que estamos es en zonas lateralizadas pues como lo que está ocurriendo en este momento por eso es muy importante no mezclarlos tanto porque nos podrían llevar a darnos imágenes erróneas por ejemplo en el blog que yo he escrito un artículo al respecto pues pueden ver ustedes una foto en la cual pues aparecen muchos indicadores y osciladores mezclados que al final lo único que hacen es dar señales no buenas por lo tanto no hay que usar una barbaridad de indicadores y osciladores solamente aquellos que van bien con el instrumento financiero donde quieren operar y que también son buenos con la temporalidad y el tipo de trading que hagamos necesitamos por lo tanto saber realmente cuál es la función del indicador u oscilador para que de ese modo no lo uses equivocadamente recuerda que las plataformas de trading te van a dar una verdadera montaña de indicadores es más incluso tú puedes introducir muchísimas más por lo tanto no vale la pena que te pongas ahora a investigar todos estos indicadores que entre sí ya pueden ser contradictorios por lo tanto son los adecuados a tu operativa esta es la pregunta que te tienes que hacer te recomiendo encarecidamente que si no has leído el libro de day trading y operativa bursátil para dummies pues te planteas la posibilidad de leerlo puesto que dedico todo una sección al tema de los indicadores y en este caso pues creo que este vídeo te puede ya haber abierto las puertas a saber que existen indicadores de tendencia y existen osciladores así que bueno si también te puede interesar pues tenemos tengo subido en el canal de youtube otros vídeos que hablan sobre indicadores creo que pueden ser bastante interesantes y te invito pues a que aprendas un poquito más de ello aunque ya te aviso que yo soy más eh 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 orientada a intentar tener la menor cantidad de indicadores posibles ya que te centres sobre todo en el precio porque el precio es el rey el precio lo tenemos aquí ahora mismo y el precio es el que te va a ir indicando si lo sabes leer bien hacia dónde van a ir los precios que es lo que enseñamos enseñamos en los cursos de trading y bolsa aquí tienes nuestra página web este si te vienes aquí pues vas a ver como tenemos un curso de bolsa gratuito valorado en 150 euros este curso si clicas aquí pues vas a ver que es muy completo son casi dos horas que un poco más de dos horas donde vas a ver pues qué es la bolsa elementos importantes de la bolsa cómo ganar dinero en el corto medio y largo plazo acciones e impuestos análisis técnico versus análisis fundamental y vas a poder ver dos webinars bastante interesantes de operativa en vivo donde vas a entender un poquito mejor lo que es el trading si además te interesa ver muchos más vídeos de nuestro canal de youtube pues fíjate que entrando aquí puedes entrar a youtube aquí puedes entrar a facebook y aquí puedes entrar a nuestro twitter también te recuerdo que tenemos este teléfono en la página web el 958 29 59 58 que viene atendido de 10 a 6 de la tarde y en el cual vas a recibir información acerca de los cursos y además si tienes alguna duda es tan fácil como aplicar aquí y de 9 y media de la mañana a prácticamente 9 y media de la noche tenemos una persona que te puede atender a través de este chat y tú le puedes hacer preguntas también te recuerdo que si vives en cualquier país que esté en sudamérica puede ser que no coincida con el horario nuestro cuando estáis en eeuu o en américa el horario de vuestra mañana es nuestra tarde así que en vuestra tarde pues por favor entender que a lo mejor el chat no va a estar activo aunque lo parezca os ruego entonces que escribáis a la página web info arroba trading y bolsa para torpes punto con donde con mucho gusto el resto del equipo os va a atender y si por contra os interesan los cursos presenciales pues aquí tenemos presenciales básicos para aquellas personas que empiezan con nosotros por primera vez también los libros se pueden comprar en paquete completo si os apetece o simplemente clicando en esta zona vais a tener todos los libros podéis saber un poquito de qué van cada uno viendo los vídeos y además pues os lo enviamos también ya dedicados a cualquier parte del mundo si os interesa bueno pues aquí os dejo espero que si os ha gustado este vídeo del canal de youtube pues por favor no dejéis de clicar un like para que de esa manera vayamos cada vez a más y podamos estar más con vosotros aquí tenéis muchísimos vídeos que entrando pues podéis clicar en todo y ya vais a tener acceso absolutamente a todos los vídeos que tenemos en el canal que son muchísimos y vais a poder ver muchísimos temas interesantes que tienen que ver con nosotros así que os dejo esta invitación al canal si os ha gustado pues espero que sigamos en contacto por favor hacerme las preguntas que queráis y recordar no se va a ganar más dinero por tener más indicadores puestos en el gráfico como se va a ganar más dinero en bolsa es teniendo una estrategia teniendo un método y sabiendo utilizar los gráficos y los indicadores correctamente por eso están los cursos de trading un saludo un abrazo muy grande y nos vemos en el siguiente vídeo